Sale cara, yo gano, si sale 6, usted pierde, ¿ya? ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Oye, usted, usted tiene cura, esa llora, ¿no? No puede, a ver, vamos ahora por las cejitas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Iván. Iván, ¿cuántos años tiene? Tengo 48 años. 48 años, ya, permítame ponerle esto por aquí, ya. A ver, mire, vamos a jugar un jueguito, no sé si usted quiere jugar. Ahí está la moneda. Ah, ya. Si ha jugado el juego de la moneda, que cara, sello, ya. Sí, mami. Si usted pierde, o sea, usted cual quiere, caro o sello, usted elige. Sello. Ya, usted quiere sello, entonces yo quiero cara. No. Miren, si usted pierde, yo le pinto los labios. Ya. Si usted gana, me puede dar un besito o me puede dar un besito, ¿ya? Sí. Como usted quiera, ya. Ya, pues. Si sale cara, a ver, si sale cara, yo gano, si sale sello, usted pierde, ya. Usted la puede tirar, usted la tira. Tírala, pues, para ver qué sale. Gane. Salió cara. Ajá, penta de los labios. A ver, haga así, piquitón. Ay, ahí está. Oh, my God. Ve, parece muñeca. Ay, haga besito. Ya. Ay, ¿qué revancha? Claro, revancha. ¿Qué revancha? Ya sabe, tírala otra vez. Si sale cara, yo gano, si sale, pierde. Si ella, usted pierde. Bueno. Cara, gane otra vez. Estés, estoy se al lado. Yo gane. Tengo que pintarle los labios otra vez. Ay, aquí cómo va a salir usted, Dios mío. Qué guapo. ¿Quiere otra? Claro, otra. Otra, quiere revancha. Debe hasta ganar. Ya sabe cómo es el juego. Tome, hueva la tira. Yo se lo veo usted porque usted dice después que es. A ver, sale cara, yo gano, si sale 6, usted pierde. ¿Ya? Voy a ganar. Voy a ganar. Oye, usted, usted, usted tiene curada. Esa llora, ¿no? No puede. A ver, vamos ahora por las cejitas, ¿ya? A ver, pérdame, por favor. ¿Tiene curada usted? Esa llora. Por favor. No, yo por eso se la doy a usted, para que usted la tire. No. Usted mismo la está lanzando y yo no tengo. O si quiere usted, ¿sale que una moneda suya? No. A ver, aquí así, Dios mío, santo. Yo pensé que él me iba a ganar, pero nada, mire, ya van 3 y las 3 se las he ganado. Yo quería un besito, su rico. Bien, pues. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez, no se hagan por vencido. A ver, tome, hueva la tira. No. Sello pierde, cara gano. ¿Ah? Sello pierde. Bueno, voy a ganarle. ¿Me volvió gano? Y claro, pues. A ver, el rubor ahora. Déjeme ver si la llora, no es que. No, mira, bien. Esta cara y sello. A ver, ¿cuál es? Esa es cara y ese sello. Este sello, pues. Yo gané, pues. Cayó así. No, porque yo digo, si yo saco cara, yo gano. Y si usted saca sello, usted pierde, pues. Y usted aceptó, pues. O sea, que si yo... Pero déjeme vajillarle, porque usted perdió. Yo tengo que cumplir el reto. A ver. Usted tiene que cumplir el reto. Pues, o sea, que si usted saca cara, gano, ¿no? Claro, si yo saco cara, gano. Y si yo saco sello. Pierde. ¿Quién pierde? ¿Usted? ¿Usted? Y entonces, ¿cuál es el...? Pues, si yo... Yo en todo pierdo, pues. ¿Ah? Sí, pues. ¿Cuál es el reto? Ay, ya. Bueno, pues, entonces siempre va a perder. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Bueno, pues, ya, entonces ya, ya terminó. Bueno. Ya preparada. Le agradezco. Ahora vamos a ver. Ahora me traigo un besito de cuando sea para no, para no irme pintado. No, pero ya no es como, pues, que el resto era este, pues. Vamos a buscar a otra persona que quiera participar, a ver si me puede dar un besito o una nariz.